Lo siento, no pensé que entraría aquí. Basta de juegos. Trajiste a los Guardian aquí. ¿Por qué? Los Forerunner usaban a los Guardian para contener a los mundos bíscolos. Entiendo, hacer lo mismo. ¿Qué? Si no hay mal comportamiento. No era falta disciplina. Lo sé. Ella comprende. La encilla se revistó de aquí. Pero no permitiré que se acerquen más. Acuérdate, estoy harta de tus manos. ¡Refíjate! Cortada, háblame. Cuando estés conmigo, hasta entonces tengo cosas que hacer. Cuando estés conmigo, Rafael. Gracias por ver el video.